Buenas tardes, bienvenidos al webinario de Teamworks. Voy a intentar no abrumaros demasiado con las diapositivas, son bastantes, pero luego os pasaré la presentación y ya veréis que está todo bastante masticado para que podáis utilizarla con vuestros clientes. Vamos a empezar por, bueno, si habéis podido ver algo de información, Teamworks es un software que es para presentaciones en remoto, para cursos online, bueno, para todo lo que queráis, para todo lo que se os ocurra utilizar. Vamos a ir página a página. Por cierto, si queréis hacer cualquier pregunta, no tengáis ropa en soltarla, yo miraré de vez en cuando y pararemos y responderemos a todas las consultas. Bueno, ¿por qué se crea Teamworks? Teamworks se crea para, bueno, como veis aquí en la diapositiva, para cubrir una serie de necesidades que es mar o que tras estudios se han ido viendo a lo largo del tiempo. Ha habido problemas con planificación, reunión, finalización, son los grandes retos que hay en todas las empresas. Planificación, pues es muy fácil, de todo lo hemos vivido. Siempre que hay una reunión hay que buscar el día apropiado para reunirse, perdemos un tiempo precioso en quien puede, quien deja de poder, que sala tenemos, tenemos sala, tenemos la webcam, con qué te quieres conectar tú, con Skype, uno tiene Teamworks, el otro tiene, yo que sé, Skype for Business, diferentes herramientas. Entonces, bueno, eso es bastante estresante, sobre todo para las personas que se dedican a congregar gente, a planificar, etcétera, etcétera. Durante la reunión, pues eso, hasta que te conectas, hasta que arrancas el ordenador, hasta que te consigues conectar a internet, la gente que va llegando tarde, se va uniendo, un largo etcétera, nos podemos tirar, depende de la sala donde estés, unos 10 minutos tranquilamente hasta que todo está, con lo cual más tiempo que hemos perdido todavía para reunirnos. O inclusive, aunque pongas en la compañía, aunque pongas una tecnología muy avanzada, el propio miedo de las personas a utilizarla, hacen que al final la pantalla que tengas acabe apagada y todo el mundo acaba pintando en papel, en un veleda, o incluso siguen utilizando ese rotafolio, por el miedo a la modernidad. Y una vez que hemos lidiado todos estos problemas, en la finalización ocurre lo mismo, lo que acabo de decir, el 25% de las reuniones, aparte de que empiezan con retraso, luego tienes el mismo retraso para poder enviar las conclusiones de esta reunión. La foto al rotafolio, espera que fulanito, que sí, que se lo ha llevado en un pendrive, si es que ha habido pantalla y que lo envía todo el mundo por correo, o espera que la persona responsable de tomar notas de la reunión tiene que pasarlo limpio para enviarlo, con lo cual es más tiempo que hemos perdido, y el tiempo es oro, como ya sabéis todos. Entonces, bueno, Smart, que ha hecho para dar solución a todo este tipo de problemas, ha creado Teamworks, que es esto que veis aquí. ¿Alguna pregunta por ahora? A ver... Dame un segundito porque... Vale, no hay preguntas. Continuamos. Teamworks está enfocado tanto para empresas como para educadores, centros educativos, sobre todo más para universidad, por el tipo de reuniones o el tipo de clases que se dan. El Teamworks está pensado para que sea sencillo, que cualquiera pueda utilizarlo, y que sobre todo nos haga empezar desde ya la reunión, con una interfaz bastante simple. Sobre todo si lo ponemos en un monitor interactivo Smart, porque está completamente integrado lo que es el táctil, el reconocimiento de gestos, y si lo ponemos en una 7000, como veis aquí en la diapo, pues incluso nos va a reconocer tanto el trazo como la presión que hacemos cuando escribimos con el rotulador, etc. Bueno, ¿para quién está enfocado? Bueno, esto está traducido, me vais a perdonar. Campeones de la colaboración son los number one de todas las empresas, el que va con el último móvil, el que utiliza todas las aplicaciones, el Tutti di Capi, pero de esos suele haber uno, todas las empresas. Uno o dos, que es su amigo, son los que se toman el café juntos. Bueno, desarrolladores de conocimiento que necesitan un entorno de colaboración y una solución versátil. Esto, bueno, está un poco mal traducido, me vais a perdonar, pero bueno, son desarrollo de negocio, básicamente, que necesitan rapidez y algo sencillo, y que puedan lo mismo utilizarlo para hacer un diagrama o tener una pantalla de colaboración que utilizar PowerPoint o cualquier programa sobre la misma solución. Y luego ya estamos a la parte que buscan, sobre todo financiero, la parte de IT. Reducción de riesgos, se instala un ordenador donde no se tiene acceso nada más que al ordenador, con lo cual el responsable de IT que esté pendiente de la sala no tiene que estar tan pendiente porque eso siempre va a funcionar, porque nadie tiene acceso a la parte de Windows. Y además, reducción de riesgos por parte de perder los datos, porque siempre que salimos de una reunión podemos guardarlos. Índices a cero de innovación, pues nada, delante de una pantalla siempre se puede crear lo que queramos. Toma de decisiones rápidas, pues eso, una pantallita blanca, tomas de reuniones, decisiones, diagramas de flujo, lo que queramos. Y aumento de productividad, si tardo menos en reunirme, tengo más tiempo para la reunión y sobre todo si hago la salvaguarda en poco tiempo, pues mejor para todos. Y lo que he dicho, igual para negocios que para educación. Retomando otra vez, como veis estoy repitiendo mucho, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto luego os lo voy a mandar a cada uno y quiero que lo tengáis, vamos, masticadito para que luego cuando vayáis a los clientes no tengáis problemas. Tipos de reuniones. Compartir y revisar. Soluciones de problemas, como pueda ser un soporte técnico, un SAT, por ejemplo. Traer información, donde tengo una pantalla demasiado grande o donde quiero que todo el mundo vea en primer plano con los ordenadores que lleve a la sala lo que estoy escribiendo. Un showroom. Os suena esta escena, ¿verdad? Perdón. Y en eventos. Versatilidad sin fricciones. Bueno, volviendo otra vez a lo mismo. Todo lo que necesitamos en una sala de reuniones lo tenemos reunido en Teamworks. Podemos hacer presentaciones en local, con cable, wireless, lo que queramos. Tienen la capacidad de hacer mirroring en la pantalla. De manera que podemos conectarnos a ella sin necesidad de utilizar cables. Una pizarra blanca, igual que podemos conectar desde la aplicación de Teamworks que tengamos en nuestro ordenador a la pizarra o directamente sobre el monitor. Y conferencia, intercambio, información, resolución de problemas, pues nos podemos conectar en remoto con otro compañero que esté en otro lado y a través de un Skype for Business, lo que queramos, compartir una pizarra blanca. Y agenda ad hoc, que en cualquier momento podemos reunirnos, reservar una sala a través del programa o directamente podemos desde nuestro Office 365 reservar la sala y tenerla reservada para nosotros también a través de Teamworks. Esta diapositiva os sonará ya lo mismo de antes, pero más esquemáticamente. Una sala de conferencias, un espacio de oficina personal, trabajo en grupo. Como veis, se adapta a cualquier tipo de solución. Acerca de Smart Teamworks, bueno, corre sobre Windows, compatible con Windows 10, cualquier versión de Windows 10 nos funciona. Antes no, ¿vale? La plataforma se instala en Win10 sobre todo por necesidades de red, ¿vale? Y compatible con cualquier plataforma. Si en Windows tenemos, vamos, cualquier cosa que se instale en Windows va a funcionar con Teamworks. Podemos poner el acceso directo. Está sobre todo integrado con Skype for Business, ya que tenemos un launcher dentro de la pizarra que ahora veremos por encima. Con LiveSize, que es lo que utilizamos aquí en Crambo, también funciona bastante bien. Y con Zoom, que es lo que estamos utilizando ahora. Lo bueno, que se adapta a cualquier solución que tenga la empresa donde vayamos. No tenemos que llegar, si ya tienen un sistema Cisco, si tienen una videoconferencia de LiveSize, lo que sea. Da igual, Teamworks se va a adaptar. Como veis, ya sea un Nook, ya sea una videoconferencia, esto es una Logitech. Se adapta a cualquier cosa, no deja de ser un software que corre en Windows y con ese periférico vamos a poder conectarlo sin reuniones, sin problemas. Bueno, tiene tres tipos de versiones. Esto es pago por uso anual. Tenemos la Room Edition, la Connected Edition y la Server. ¿Diferencias? Bueno, la Room Edition es para salas donde no haya necesidad de hacer videoconferencia con nadie, con lo cual vamos a tener un launcher, vamos a tener la posibilidad de hacer mirroring y una pizarra blanca. Pero no vamos a poder conectarnos con nadie que esté en remoto. La Connected Edition, aparte de tener todo lo que la Room Edition indica, además nos va a permitir conectarnos hasta con ocho personas a la vez, estén donde estén en cualquier lugar del planeta. Y la versión de servidor sería para más de 25 usuarios hasta aproximadamente unos mil. Más de mil. Lo que pasa es que el dato exacto no lo tenemos, sabemos que es más de mil. Todas las pizarras que vengan con, todos los monitores que se compren con Teamworks, además van a incluir Meeting Pro, que ya sabéis que todas las pizarras de Enterprise lo llevan. Además damos un año básico de actualizaciones. Si hubiese cualquier actualización de Meeting Pro, ese año no habría problema en actualizarlo, sería gratis. Pero no para Teamworks, ojo, solo para Meeting Pro. Con educación sigue siendo igual, un año de Learning Suite. Vamos a parar un momentito, a ver si hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? Bueno, pues continúo. Comparativa. Esto es lo que os acabo de contar. Room Edition, soporta presentaciones en sala y Hadel Rooms, ¿vale? Es decir, colaboración en sala. Connected Edition, hasta ocho dispositivos en la misma sala o estén donde estén. Contribución bidireccional, esa pizarra que compartimos, nos va a permitir escribir en las dos direcciones. Es decir, esa pizarra podemos ajuntar cualquier tipo de archivo que vamos a poder colaborar con ellos, estemos donde estemos. Y la servidor, que esta es la gorda, como digo yo. Hasta mil usuarios, se puede unos pocos más, ¿vale? Ponemos hasta mil porque, bueno, son paquetes de 25 usuarios. Y a partir de ahí, hasta mil. Esto, sobre todo, para universidad está bastante bien. Si tenemos aulas magnas o estilo UNED, que hay gente que no puede ir, pues siempre está bastante bien. Con un micro como el que llevo yo puesto, se puede estar perfectamente compartiendo una pizarra blanca. ¿Más cosas de la versión servidor? Bueno, se monta sobre la Connected Edition. Y en lugar de conectarnos al ordenador donde estaría esta versión, nos conectamos a un servidor que gestiona Smart. ¿Vale? Y sería tan fácil como conectarse a una URL. Bueno, aquí tenéis una comparativa. No me voy a parar demasiado porque es lo que os acabo de contar, básicamente. ¿Vale? Si os fijáis... Bueno, es lo que acabo de contar. Tampoco hay mucha diferencia. Bueno, ¿dónde funciona? ¿Qué opciones podemos ponerlo? En cualquiera de los dispositivos Smart funciona Teamworks. Corre con cualquier pantalla, ya sea la 7000 Pro, que es la negra, que es esta de aquí, que es la negra para empresa, la 7000 de educación, que es blanca, la 6000 Pro, que es esta de aquí, plateada, y sobre todo la MX, que muchos de vosotros ya estaréis poniendo a raudales, a mares. Obviamente, lo que cambia es la experiencia de uso. Ya conocéis cómo funciona cada pantalla y la experiencia de uso es diferente en cada una. La solución ideal que recomendamos nosotros, la gama más alta de Smart, es decir, el AM50, que sería la versión de Android, más Windows 10 Pro, más la Compute Car, que es esto de aquí. Si hasta ahora cualquiera de las pantallas de Smart lleva una M40, el AM50 lleva este cacharrito de aquí, que es donde se introduce una Compute Car, que también viene incluida. ¿Por qué la Compute Car? Porque es 1,5 con V Pro y con 8 GB. Es ideal. Y además se tira de la tarjeta de red de la propia pantalla, con lo cual mucho más cómodo. Con un solo cable de alimentación ya tendríamos todo el sistema montado de Teamworks. Quedaría tal cual, se ve en este dibujito de aquí. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, aparte de tener un lanzador, que habéis visto en la página anterior, si no, ahora más adelante seguramente lo veremos, la pizarra blanca nos va a permitir, como veis aquí en la interface, nos va a permitir agregar cualquier tipo de documento, ya sea una imagen, ya sea una página web, ya sea un vídeo, ya sea un PDF y poder editar dentro de ellos. Si os fijáis tenemos aquí una serie de herramientitas, ¿vale? Esto sería agregar archivo, podemos agregar una página web, meter texto, con el lazo capturar anotaciones que hagamos sobre la pizarra blanca y poder ordenarlas, tiene un reconocimiento de un reconocedor de voz para darle órdenes, podemos grabar las sesiones que hacemos, teclado en alámbrico y, bueno, una serie de herramientas bastante, bastante potentes. También Teamworks funciona, no solo podrás conectar un ordenador, como veis aquí, puedes conectar una tablet, un teléfono móvil, ya sea iOS, Android, lo que tengáis es agnóstico, funciona con todas las plataformas. Bueno, aquí, si os fijáis otra vez, se integra perfectamente con Exchange, es decir, podemos conectar, como he dicho al principio, Teamworks con una reserva de salas, con una cuenta de Skype, con lo que queramos para lanzar esas reuniones directamente en sala. Con un solo botón podremos lanzar una conferencia de Skype. Un lanzador de aplicaciones, para que el usuario no tenga que buscarla por Windows, sino que ya le estamos dando un botón gigante para que le dé y no se pierda. Esto sería la parte de planificación. Colaboración, pues ya en función del tipo de reunión que tengamos o del entorno que queramos hacer. Una pizarra blanca siempre, siempre una pizarra blanca vamos a tener disponible, ya sea conectada o sin conectar. Tanta gente como queramos o según nos lo permita la licencia. El mirroring con hasta ocho dispositivos. La pantalla se va a dividir en tantas conexiones como hagamos y podremos traer al frente aquel mirroring que estemos haciendo para verlo en grande. Tienta sensible a la presión. En la pizarra blanca podremos apretar y tendremos más grosor cuanto más fuerte apretemos. Eso es en la parte de colaboración y lo que he dicho en resumen. Desde el propio Teamworks podemos mandar un mail a todos los participantes que hayan estado en esa reunión que hemos hecho en la pizarra blanca. Porque se le puede configurar con una cuenta de correo. Bueno, cuando metemos Teamworks en una Smart, porque obviamente sin Smart funciona, pero perderíamos las funcionalidades que la propia pantalla nos da. El sensor de presencia hace que la pantalla se encienda automáticamente sola cuando pasamos delante. Teamworks siempre va a estar funcionando, va a estar ahí. ¿Qué vamos a tener? El calendario con la sala de reuniones. Por ejemplo, el ejemplo que vemos aquí, tenemos una reunión que dura una hora y además es una reunión de Skype. Pues apretando el botoncito podremos lanzar la reunión con Skype. Por eso podemos integrarlo con Exchange. Por Skype al fin y al cabo no deja utilizar una cuenta de Office 365. Y como dice aquí, pantalla de inicio personalizable, si os fijáis, esto que está aquí, voy a ver si pinto en rojo, que creo que va a ser bastante más cómodo. Ahí estamos. A ver si le doy. Aquí estamos. Este launcher es el que os he dicho que podemos configurar para que el usuario no se pierda demasiado buscando dónde está el menú de inicio, etc. Bueno, en la parte de colaboración, si os fijáis, aquí viene un poquito más detallado. El espacio de trabajo permite a los equipos agregar e interactuar con todo tipo de contenido dinámico. Fijaros aquí que pone PDFs, archivos de Office, todo lo que metamos en Teamworks va a acabar transformado en PDF. Para no modificar el original que estamos utilizando, lo va a convertir a PDF y lo va a meter en la pizarra blanca. Luego, lo que sí vamos a poder hacer es guardar esos documentos por separado para no estropear el archivo original. Website, vídeos, lo que queráis. Aquí, si os fijáis, esto es una presentación, esto es un vídeo y esto son imágenes. Y estas son las herramientas que os he dicho. Añadir nuevas páginas, texto, líneas, notas adhesivas, un post-it, vamos. Podéis meter un vídeo, podéis darle órdenes a la pantalla si no estáis cerca para decirle que abra un post-it o que lance un vídeo, etc. Y, por supuesto, grabar las reuniones que nunca está de más, que eso es muy habitual en videoconferencia. La parte de colaboración. Aquí no aparece el código QR. La conexión, si estamos en la misma sala, se puede hacer a través de un código QR o a través de una URL. Si estamos con el servidor, la URL la va a generar el servidor o el propio ordenador donde lo instalemos va a generar esa URL. Y vamos a poder conectarnos. El tipo de conexión es por ultrasonidos cuando estamos en la sala. Es como si se llamaran los dispositivos. Se emiten un sonido que no reconocemos, tanto la pantalla como el ordenador o el cacharro que conectemos, y se van a comunicar. Lo dicho, la Connected Edition hasta ocho participantes. La versión servidor que se monta sobre la Connected. Esto está mal. Es hasta mil. Esa ha sido la última actualización de marzo. Antes era hasta treinta, ahora ya hasta mil. Vale, y sobre todo, las apps son gratuitas. Las licencias que se cuentan son las que pongamos en la pizarra con el launcher. Los usuarios infinitos. Cualquiera se puede bajar e instalar la app. Ya sea en Windows, en Android, donde queráis. Bueno, colaboración. Este vídeo, si os animáis, lo tenéis en YouTube, aunque aquí esto es un acceso directo que podréis poner cuando os pase la presentación. Pero bueno, es una persona de Smart enseñando cómo funciona la pantalla. Igualmente, yo os invito a venir aquí a Cranbo a probar la pantalla. Hay una licencia de demo de 30 días que podéis utilizar en cualquier ordenador y yo os recomiendo que la uséis porque la licencia de uso es completa. Tanto para hacer mirroring como para conectarse con los usuarios a la vez. Completamente libre. Igual que en IQ. Bueno, seguimos con la colaboración. Si os fijáis, ya os he contado lo del grosor de la tinta. Solo está, obviamente, disponible, si conocéis los modelos de Smart en la serie 7000, que es sensible a la presión. La serie 6000 y la serie MX, por supuesto que no. Ya te digo, los rotuladores son diferentes. ¿Qué es esto que está explicando? La tinta en imagen es inteligente, se adapta a los niveles de 5 correspondientes. En realidad, la tinta se inserta con un vector. Smart lo que ha hecho es para... Si cuando estamos hablando, por ejemplo, con Skype y queremos compartir escritorio, lo que hacemos es enviar una imagen de vídeo a todas aquellas personas con las que estamos hablando y lo que hacemos es comer mucho ancho de banda. Hacemos típico embudo. Con Trimworks lo que hacemos es lo que Smart hace es lo siguiente. Dice, cuando tú tienes la app, tú te instalas todo el software entero de pizarra blanca en tu ordenador. Entonces, lo único que hace Smart es, si yo pinto en este lado de la pantalla, Smart lo que envía son las coordenadas y decirle, oye, ¿qué han pintado en este lado de la pantalla? Y el propio software hace el dibujo. Cuando yo subo un archivo de PowerPoint, me lo sube en la pantalla y ese mismo archivo lo envía entero al otro lado. No me manda una imagen del archivo completa, constante, sino que ese envío lo hace una vez y el usuario ya tiene el archivo o la copia de ese archivo en PDF en su pizarra blanca. Con lo cual, lo que hacemos es bajar muchísimo el ancho de banda de uso de la propia compañía o de la universidad donde estemos trabajando. Es una descarga sobre todo para los administradores de red, una descarga bastante importante. A ver, continuamos. Se me pierde el mandito. Bueno, y para finalizar lo que os he comentado, puedes enviar por correo electrónico toda la documentación que has hecho o puedes guardarlo en un pendrive donde quieras. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, guardar cada diapositiva, es decir, cada pizarra blanca, cada hoja de pizarra blanca que hemos estado escribiendo, podemos guardarlas por separado. Los archivos que hemos estado agregando también vamos a poder guardarlos, pero no los originales. Cuidado, los archivos que hemos subido, sobre todo los PDF y los PowerPoint que hemos convertido a PDF en la pizarra, vamos a poder guardar los archivos con las modificaciones que hemos hecho por separado y guardar todas las imágenes. Y a partir de ahí vamos a poder enviarlo por correo electrónico o guardarlo en el USB que llevemos en el ordenador en un punto zip. Nos lo comprime porque si no sería enorme. Esto sería el resumen. Esto es bastante importante y bastante potente porque cuando alguien se sale de una reunión antes de tiempo, estando en remoto conectado, siempre va a tener esta posibilidad. Es decir, el que guarda no es el gestor, que también, el que crea la conferencia, sino cualquiera, va a poder descargarse en cualquier momento. Cuando cierras la sesión va a poder guardarse toda esta información. Y, por supuesto, una vez que terminas tu presentación, automáticamente el software se resetea y esa pizarra queda en blanco otra vez para el siguiente que venga. Está pensado para salas multiusos, que es donde suele estar un monitor interactivo normalmente, en salas donde hay todo el rato rotación de gente. Entonces, bueno, una vez que cierras, se resetea y ahí no queda nada de nada. Incluso, como dice aquí, le puedes decir el comando de cierra sesión a la pantalla y ella sola cierra sesión. No da falta ni dar un botón. Bueno, lo ideal para Teamworks es utilizarlo con una serie 7000. Con una serie 6000 funciona de maravilla, pero por la naturaleza de los rotuladores, que no son sensibles a la presión, no tienen pila, bueno, pues no tendríamos esa... Esa sensibilidad a la presión. Si ponemos un Teamworks en una pantalla que no es Smart, bueno, pues Teamworks va a funcionar perfectamente, pero obviamente perdemos la sensibilidad de la presión, el reconocimiento de rotulador, es decir, con Smart, ya sabéis que cada usuario es independiente. El que tiene el rojo va a pintar en rojo en el color que quiera, el que tenga el rotulador negro en el rotulador negro, el que quiera pintar con el dedo va a poder pintar con el dedo, eso lo perderíamos. Igual que el reconocimiento de gestos, lo de arrastrar con el dedo, pintar con el rotulador y borrar con la mano, lo perderíamos. Esto lo acabo de decir, diferenciación simultánea de herramientas, que podamos estar varios a la vez, a nuestro libro albedrío, pintando en la pizarra blanca, eso lo perderíamos. Y, por supuesto, la tinta digital en Office, en el navegador, eso se perdería. Requisitos básicos para Teamworks. Bueno, tampoco funciona en cualquier ordenador, pero tiene que tener una ligera potencia. Lo de CompuCard no es necesario, es lo ideal, pero sobre todo tiene que ser un i5 y tiene que tener 8 GB, aunque sí, 8 GB de RAM, ya os lo digo. Hemos probado en 4 GB, pero bueno, a veces si queremos una experiencia buena, buena, buena de transmisión de datos o que no se atasque, mejor 8 GB, sobre todo para el tema de mirroring, para que el equipo sea capaz de gestionar varias señales a la vez. Bueno, y el disco duro obviamente es lo de menos, va a depender de la cantidad de cosas que queramos guardar. O sea, el Teamworks no ocupa más de 300 MB, me parece, 400 MB en el disco duro. Y lo de siempre, pues el Adobe Reader, para cuando insertamos cualquier aplicación dentro de Teamworks, aunque nos pone su propio Adobe, pero bueno. Y recursos de Change para poder instalar el correo electrónico. La última actualización de marzo, creo que ya he contado algo antes, es que bueno, antes solo se podían, en la reserva de salas, solo se podía enlazar a Skype, ahora ya funciona con Teams, con WebEx, Zoom, nos va a poner un lanzador aquí, ¿vale? Y pinchando directamente en el lanzador, si tenemos la aplicación de turno instalada, vamos a poder lanzar directamente la aplicación. La app para móvil ya estaba, pero bueno, fallaba bastante. Ahora ya la han lanzado porque era una beta, la han lanzado y funciona de maravilla. Si tienes algún cliente que habla Tagalo, pues también en Tagalo funciona. Y sobre todo mejoras de rendimiento. Se ha ganado mucho en rendimiento, y vuelvo a repetir otra vez, a la hora de hacer mirroring, que funciona, la verdad, francamente bien. El tema del mirroring con muchos equipos a la vez. Sobre todo la transmisión de vídeo, después de haber probado infinidad de dispositivos, y creedme que aquí en Cranbo tenemos muchos, para hacer mirroring, funciona muy bien, sobre todo muy estable. Bueno, beneficios que podemos ver, cómo atacar. Sobre todo la parte server, ¿vale? Que aunque se monta encima de la conecta y esto va a incrementar el precio, los grandes beneficios, pues bueno, está claro que amplía la capacidad de gente personal que se puede conectar a la vez. Nos podemos ahorrar un dineral, o el cliente se puede ahorrar un dineral en viajes, llamadas de teléfono, todo lo que eso conlleva. Escalabrea las instalaciones, es decir, lo puedes instalar en cualquier dispositivo. Con que tengas una versión de la versión Connected Launcher en una sala, tú ya puedes instalar usuarios en tantas pantallas como tengas. El usuario es infinito, puedes instalar tantos usuarios como quieras. La gestión de usuarios es mucho más sencilla y la gestión de licencias, porque solo es una licencia por cada launcher, que aquí se ve en chiquitito, ¿vale? El modelo de pizarra está bastante centralizado. Tú, 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 bueno, licencias simultáneas, esto es más complejo de explicar que una presentación. Esto es más para explicarlo cuando estemos en sitio con el cliente. Gestión de salarios, no es simétricas. Una vez que tenemos la versión server, el administrador de sistemas tiene un portal web donde puede ver, donde puede gestionar el tiempo que se ha estado utilizando Teamworks, el tiempo que ha durado cada reunión, cuánta gente se conectó a cada reunión y cuánto tiempo estuvieron esas personas conectadas. Es un gestor que al administrador IT le va a ayudar bastante a la hora de evaluar si la sala se está utilizando como se debe, si esa inversión que ha hecho la empresa está teniendo el retorno suficiente y sobre todo no va a hacer falta, no va a hacer falta que esté en la sala cada vez que haya una, cada vez que haya una presentación porque va a poder resetear, perdón, remotear el Teamworks desde su ubicación. Lo que comentaba, el servidor no es una edición sino que la Room Edition va por separado y a la Connected Edition se le monta una server, es decir, Teamworks Server no tiene una interface de usuario porque utilizamos la Connected Edition, se monta una sobre otra. Es un servidor que está en la nube y lo que hacemos es contratar el servidor para tener una URL a la cual se va a poder conectar un montón de gente en función de la licencia que tengamos. Insisto, no es Room Edition la server, con lo cual se monta una encima de otra de manera que no podemos adquirir la versión server por separado. Siempre tiene que haber una Connected Edition para poder montar una versión server. Bueno, aquí lo pone más abajo, me adelanto a veces. Bueno, capacidad multi-room, lo que comentaba. Si tienes una versión con un launcher, siempre puedes poner diferentes usuarios en diferentes pizarras. No hace falta que pongas un launcher por pantalla. Siempre hay que tengas la server. Luego, también puedes coger y tener diferentes salas a través de una URL conectada siempre a la misma sala de reuniones virtual que tengas. Si siempre, obviamente, se hacen las mismas reuniones. Se puede proteger la parte de PIN, la parte de configuración para que nadie entre o que una propia reunión para poder acceder a ella tengas que meter un PIN directamente, que no entres libremente, sino que a lo mejor es una reunión privada que solo utiliza la gerencia, pues a partir de ahí en ese server solo entre quien tenga la contraseña. A partir de aquí, una vez que terminamos, podemos enviar por correo electrónico a todos los asistentes que es las conclusiones de la reuniones virtuales que no están disponibles en la versión Connected, que es que necesiten un PIN para conectarse a la gente a la que queremos mandar esta invitación. Y sobre todo Smart, es un detalle muy importante este. Si tenemos contratadas 25 licencias y por lo que sea un día hay 27 en la reunión, no pasa nada. O sea, Smart no te va a capar, no te va a decir ya ha superado usted el máximo número, sino que por un día no va a haber problema en que se conecte 27. Si Smart detecta que durante una larga temporada o si por defecto siempre se conectan a una licencia de 25 o 30, lo que va a hacer es cortar directamente dando un toque al usuario. Dará de baja la URL y se tendrá que llamar a Smart o a Cramo en este caso para reactivarlo otra vez porque se ha abusado de este uso. Esto está pensado precisamente para que nadie se quede sin una reunión o que alguien se quede fuera porque hay uno de más. Pero sobre todo las empresas tienen que tener muy claro qué es lo que tienen contratado. Lo que decía, solo es necesario tener una suscripción. Luego podemos poner launcher, URLs a la misma presentación que tengamos en remoto y no había problema. Un launcher en la sala general que es donde entra todo el mundo y a lo mejor en la sala de presidencia, bueno, presidencia, en la sala de presidencia o en la sala donde está el rectorado, pues a lo mejor ahí no hace falta poner el launcher o incluso el del propio ordenador del DIT. Y obviamente esto no es tan fácil como hacer un siguiente siguiente cuando lo instalamos. Esto requiere ya de un nivel de conocimientos de redes un poquito más avanzado. Si para Connected Edition también hay que saber de redes un poquito porque siempre vamos a necesitar de tener de la mano al lado al responsable DIT o al administrador de sistemas de la empresa donde lo integremos. Hay que conocer Exchange para instalarlo, seguridad, network, esto es por el firewall, por las IPs, por los DNS, todo esto obviamente lo que hacemos es poner el ordenador en, si tenemos la Connected tenemos que poner el ordenador dentro de la red. Y con la versión server habrá que enlazar, por emitir al firewall, conectarse a una URL de forma permanente que esté fuera. Y sobre todo para el portal web. Esto no va a pasar nunca, por si lo estáis pensando. La simplificación de la conectividad. Volviendo hacia atrás, si yo hago una reunión con Skype, una reunión de Skype, y yo invito a mis compañeros a reunirse y además incluyo la sala donde está instalado Teamworks, me va a aparecer en la reunión el icono de Skype o el de Zoom o el de Webex. Ahí va, me da el botón que no es. A ver. Me vais a perdonar, pero he apretado el botón del rotulador y lo acabo de liar. Bueno, ya está, seguimos. Un solo botón de lanzamiento, más integración, perfecto. Seguimos para adelante. Si os fijáis, tenemos Teamworks, tenemos Skype, esto es Teams, esto es... esta la conozco yo, Kongs. La conectividad con el móvil o con la tablet es exactamente igual. Cuando tenemos el launcher puesto, nos va a preguntar si queremos conectarnos a una reunión en sala o si queremos escribir la dirección IP de donde queremos conectarlo. Es tan fácil como utilizar la cámara del móvil o de la tablet o meter las direcciones y solucionarla. Nuevos idiomas, chino, ruso, italiano... Bueno, en nuestro caso, conociendo cómo es el país, el español va de maravilla. ¿Y por qué es Martinworks? Pues después de todo lo que os he contado, que insisto, lo ideal es que lo veáis. Flexibilidad del usuario, coherente que ofrece trabajando prácticamente cualquier plataforma de conferencias. Con solo dar un toque ya estaríamos lanzando esa reunión, da igual la plataforma que utilicemos. Tenemos en la misma sala pizarra colaborativa. Pantalla compartida con cualquier dispositivo. Podemos tener resúmenes de la reunión. ¿Qué recursos tenéis? No sé si estáis todos registrados en la web de Smart, en Source. En Source tenéis todo tipo de herramientas de venta. Llámese vídeos, imágenes de producto, brochures, logos, correos predefinidos para lanzar a vuestra base de datos. Prindas son folletos, ¿vale? También, script de demostraciones, vídeos y herramientas de marketing. Entonces, igualmente me lo podéis pedir a mí, que os lo voy a mandar igual. La versión Roomy Connected Edition, que es la misma descarga, la tenéis disponible 30 días para probarla a full equip. Una vez que se acaba el periodo de prueba, no vais a poder utilizarlo. Cuando digo no es que haya una versión beta, demo, que no, es que directamente no se va a poder lanzar. La versión Launched Edition. Y la server, obviamente, no hay periodo de prueba porque, habiendo probado la Connected, solo sería conectarse a una URL y tener más conectividad. Bueno, para conseguir una licencia de demo, Smart exige que se adquiera un equipo de demo del modelo 7000 de la serie 3. Es decir, con la CompuScar, este modelo. Ya sea pro o educación. Tiene que llevar la CompuScar y os darán una licencia por 3 años para utilizar Teamworks. Si dentro de 3 años queréis volver a renovarla, no había problema. Pero imagino que dentro de 3 años habrá, espero, otros monitores, habrá un software o Teamworks estará mucho más desarrollado y la cosa habrá cambiado bastante. Bueno, si conocéis Meeting Pro, el software que lleva asociado las pizarras, todas las pizarras de empresa. El tema, lo que pone aquí, posicionamiento versus Smart Meeting Pro, son diferentes. En Meeting Pro todo el mundo llega a confundirlo con colaboración y cree que es videoconferencia. Todo lo contrario. Es para trabajo colaborativo, pero colaborativo en sala. Lo que nos va a dar Meeting Pro, que no nos da Teamworks, va a ser, bueno, está aquí, un espacio de trabajo infinito. Bueno, una serie de galerías y una serie de plantillas. Vamos a poder, bueno, esto sí lo de Teamworks, una serie de reuniones recurrentes. Vamos a poder reservar sala directamente desde Teamworks, ¿vale? Y lo más importante, que si tenemos una sala de colaboración bastante grande, al mismo ordenador vamos a poder conectar hasta 16 pantallas conectadas, es decir, en cascada, 16 equipos conectados al mismo ordenador y vamos a tener un escritorio blanco enorme. Y la verdad es que eso es bastante útil. ¿Para qué puede estar enfocado? Equipos de desarrollo, equipos que utilicen AutoCAD, ingeniería, equipos de marketing, ¿vale? Desarrollo de ideas. Para eso es Meeting Pro, ¿vale? Aparte de toda la tinta digital, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis los PVPs recomendados, ¿vale? Que es el PVP que damos nosotros en tarifa, ¿vale? La Room Edition, es decir, Mirroring, pizarra blanca sin poder conectar con nadie, unos 550 euros al año. La Connected Edition, que además me permite conectar hasta 8 usuarios a la vez, PVP de 1080 euros al año. Y la versión server montaría la Connected más 25 usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, echáis las cuentas. PVP recomendado por Smart, ¿ok? Vamos a ver que tenemos una cuestión. ¿Para presentar inalámbricamente se necesita instalar alguna aplicación? ¿Cuántos usuarios pueden presentar a la vez? A ver, para presentar inalámbricamente no hace falta instalar ninguna aplicación. Bueno, eso va a ser la aplicación que tengamos. Que tenemos un Windows 10, Windows 10 tiene un botón que se llama Conectar, que utiliza el propio Miracast que lleva en bebido Windows 10. Que tenemos un Windows 7, pues abrimos el navegador Chrome y en Chrome hay una opción que se llama Enviar pantalla. Entonces, ahí aparecerán todas las pantallas que admiten Mirroring y veremos la pantalla que tenga Teamworks. Yo tengo un teléfono móvil que es un BQ bastante económico y tengo la opción que es Enviar pantalla. Que tenemos Apple AirPlay. Es tan fácil como desplazar el dedo para arriba en nuestro dispositivo, en nuestro iPhone. Y tenemos una opción que es Duplicar pantalla. El único requisito en función de la tecnología que utilicemos va a ser que estemos dentro de la misma red. La única tecnología que no precisa estar en la misma red es Miracast, que es la de Windows. El resto necesita estar dentro de la misma red, pero no necesitas ningún tipo de aplicación extra para instalártelo siempre y cuando tu dispositivo lo permita. Y usuarios que pueden presentar a la vez, pues hasta 8 sobre la misma pantalla. Luego, pulsando sobre la ventana que estemos compartiendo, nos lo podemos traer al frente y hacer en grande en ese momento el dispositivo que estemos compartiendo. ¿Más preguntas? Ya estamos terminando. Ya acabamos con la turra. Vamos a seguir. Bueno, cuestiones. Obviamente creo que no hay más, ¿no? Y esto ha sido todo. Muchas gracias por asistir. Os dejo 30 segundos, que nos hemos pasado ya el tiempo, si queréis poner alguna consulta más. Y si no, nos despedimos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.